Viva la vida Vivan las sombras de mis voces llorando lejos Vivan los sueños que nunca despertaron mi amor ¡Felicidad! ¿Qué importa ya si canto a la luz de tu sombra? Viva la vida que ayer, que ayer se fue Vivan las noches de tus voces durmiendo lejos Vivan los sueños que nunca despertaron mi amor